Vámonos a revisar otros territorios de nuestro estado y es que en el municipio de Villa de Reyes se llevará a cabo la construcción de 5.000 casas nuevas con un valor menor a los 700.000 pesos esto en respuesta al déficit de vivienda por la que atraviesa la demarcación y que se generó por el crecimiento industrial, esto en la zona. Ante el creciente desarrollo del municipio de Villa de Reyes la demanda por una vivienda ha aumentado considerablemente por lo que actualmente varias desarrolladoras se encuentran ejecutando nuevas viviendas de la mano del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores esto para conurbar al municipio con la capital potosina. El presidente municipal de la región, Daniel Laguna López declaró que se encuentran con un déficit de 15.000 viviendas. Tenemos un déficit de 15.000 viviendas estamos visualizando de lograr 5.000 viviendas este año para que así haya más derrama económica para la tercera municipal en las comunidades. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli ¡Gracias! ¡Gracias!